¿Y hace cuánto que vives sola? Pichifanero, habla como señor enojado. ¿Eh? ¿Cuánto? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué? Que si hablas como pichifanero enojado. ¿Cuántas personas has invitado? Uh, no, pues lo están preguntando. ¿Qué hace? ¿Cuánto, güey, que vives sola? Pues sí, me dice. ¿Cuánto? ¿Eh? Ayer, ayer. Todos bien silenciosos. Un momento crítico del juego. Ay, me falta el pendejo que se sorbe los mocos y me asusta la verga. Que se sorbe los mocos. Bueno, como que se los come. Sí. Y los mocos también. Si llegaré se me cate. Uh, sí, creo. Uy, ¿qué fue lo que viste en la calle? Un huevo sacudiendo sola. Pero, ¿por qué? Está dormiendo en la calle. Pero a otro. Sí. Bueno, pues eso es muy común. Sí. Bueno, pero cuando es. Más de tres veces. Nosotros creíamos con un perro que yo tenía. Y el perro. Y el perro miaba. Sí, digamos. Bueno, pero cuando es más de tres veces. No vayas arriba, no hay nada. Son ganas de querer andar viendo riatas porque, pues, a la primera y yo me hubiera ido. ¿Quién? ¿Quién? Sí, fue raro, la verdad. Lo más que era un señor, por eso lo respeté, la verdad. Ah, vaya, no encuentro fallas en su lógica. No me escucharon. Le tuve respeto porque era un señor, porque si no, le doy respeto. ¿Oye? Porque si no, se lo hubiera chupado. Sí. No, no. A mano alzada. No, no. A mano alzada. No.